hola funconianos vamos a darle caña a las noticias de esta semana aunque realmente como últimamente está pasando hay muchas más filtraciones que anuncios oficiales hoy también veremos filtraciones dedicadas a la película avengers en game que se están haciendo de rogar además de otras muchas más cositas así que empezamos con los anuncios oficiales de funko la primera figura que nos han anunciado esta semana es la figura funko pop de spider carnage esta será exclusiva de aaa anime con fecha de salida en mayo supongo que habrá mucha gente a la que le guste pero yo la veo bastante fea lo siguiente que tenemos son tres figuras funko pop pertenecientes a la línea rock en concreto a la banda de rock británica de police estas tres figuras las podremos conseguir a partir del mes de junio ya se ha hecho oficial la figura del rey de la noche en acabado metalizado será exclusiva de ateite en eeuu con esto saltaban las alarmas porque no se sabía si podríamos hacernos con esta figura y como veis en esta imagen que se filtró viene con la pegatina de exclusive por lo que nos da a entender que sí que llegará a europa además de esto ya está disponible para reservar en pop culto seguimos con juego de tronos también se ha anunciado un nuevo llavero funko pop de uno de los dragones en este caso viserion y para acabar con todo lo anunciado de esta fantástica serie tenemos nuevos mister y mini entre ellos veremos a jon snow tirión lannister aria star sansa star danerys targaryen brann stark davos cersei lannister este si no me equivoco es jamie lannister también tenemos al rey de la noche a montaña a gendry a uno de los niños del bosque también tenemos a viserion en el lado de los malos y como veis en esta imagen tendremos una figura de danetis targaryen exclusiva de hot topic y las figuras del rey de la noche y uno de los gigantes blancos también exclusivos de hot topic que brillarán en la oscuridad ahora pasamos a las figuras dedicadas a star wars que se anunciaron para la star wars celebration de 2019 ya sabemos el reparto de exclusivas en eeuu dark vader será exclusiva de amazon leia de hot topic el store trooper de target boba fett será exclusivo de box lance yoda de gamestop chihuacca de forju entertainment ahora dejando de lado las cromadas tenemos la versión nueva de dark maul exclusivo de walgreens y wetwood será exclusivo de hot topic aparte de esto funko también presentará dos mochilas de su propia línea long flight ahora pasamos a figuras de un tío que repartía galletas como panes y es que este año vuelve la bruce lee tribute night que es un homenaje como no a bruce lee y como veis tendremos dos nuevas versiones de este personaje ambas con el equipaje de los gigantes de san francisco una en versión normal y la otra será igual pero en acabado naranja aún no tenemos la caja de marvel collector corp dedicada a la capitana marvel y ya sabemos cuál será el motivo de la siguiente y aunque era obvio mola un cojón la próxima caja irá dedicada a la película avengers en game ya veremos lo que nos trae esta cajita y ya por último en cuanto a anuncios oficiales de esta semana funko también se une a la causa y nos trae este teaser con el mismo estilo de los nuevos carteles de avengers en game se supone que pronto anunciarán las figuras dedicadas a esta película como ya os he dicho se están haciendo de rogar por cierto esta imagen a mí me mola un montón como ya sabéis y os he comentado siguen sin anunciarse las figuras dedicadas a la película avengers en game o los vengadores pero ya en el anterior vídeo de noticias os traje las filtraciones de cómo serían las figuras pero sí que es verdad que se veían bastante mal así que en este vídeo os vuelvo a traer algunas de las figuras con imágenes de mucha mejor calidad y vamos a empezar por la figura de mi personaje favorito aquí vemos a hulk seguido de la figura de and man fijaros en sus trajes ahora tenemos a thanos que la verdad es que está muy bien detallado ahora vemos a nebula la verdad es que los colores que se ven en esta imagen a mí me han gustado mucho le sigue el ahora llamado ronin también tenemos actor por aquí una nueva versión de la capitana marvel de nuevo vemos a hulk que parece que vaya en pijama básicamente y para acabar con los vengadores vemos la figura de ronin con capucha que será exclusiva de momento no se sabe de qué tienda también os dejo una imagen de la figura fuera de su caja para que veáis todo su detalle ahora seguimos con imágenes filtradas de figuritas en este caso dedicadas a toy story 4 y la primera que tenemos es bush light gear con las alas desplegadas como veis será una edición especial le sigue la figura de ducky que tendrá versión normal y versión exclusiva además de flocke por aquí podemos ver la figura de combat carl jr y la figura de duke kaboom pasamos al mundo de los videojuegos y es que ahora vemos la figura de fallout 76 en concreto tenemos a x1 power armor esta figura será exclusiva de game stop antes os hablaba de qué tiendas tendrán las exclusivas de las nuevas figuras de star wars y ahora aquí os dejo varias imágenes de cómo son vamos con algunas cromadas aquí tenemos la figura de chiwaka y la de yoda también vemos a dar vader y a boba fett leia y uno de los stormtroopers y las únicas dos figuras que no tienen acabado cromado sí que es verdad que dar maul se ve un poco raro con el cuello así pero a mí me sigue gustando mucho la figura ya se van dejando ver los nuevos funko pop de los monstruos de wetmore forest con el número uno tenemos a también bien el número 2 battle horn el número 3 es snaggletooth y el número 4 un paxi with nut o como se punte y con esta filtración seguro que haya mucha gente a la que le ha explotado la cabeza porque aunque yo no soy seguidor de my hero academia la figura la verdad es que me ha gustado mucho pues esta nueva figura de deku será exclusiva de entertainment earth y como veis brillará en la oscuridad el mono baby milo parece ser que tendrá su figura funko pop esta es la versión regular pero es que además vienen otras porque es que a las tiendas by les llegarán varias exclusivas entre ellas veremos una versión floquet y otra versión en acabado dorado también os dejo una imagen de la parte trasera de la caja para que veáis el resto de figuras que tendrá esta serie ahora vamos con uno de los personajes del videojuego halo en concreto tenemos a masterchef con cortana como veis su acabado es totalmente dorado nos llegan imágenes desde hot topic y es que wonder woman tendrá una nueva versión esta vez como amazonia puestamente esta figura llegará en el mes de abril y ya vamos a ir acabando con este cómic moment de la colección y lee en el que vemos del protagonista a cat woman esta figura será exclusiva de game stop y bueno gente pues esto ha sido todo la verdad que funko se está haciendo derrogar con avengers en game porque si se han filtrado muchas cosas pero seguimos sin saber los anuncios oficiales que además seguro que algo se guardan bajo la manga esta semana voy a destacar una figurita que es en acabado metalizado como a mí me gusta y si habéis visto todo el vídeo sabréis de sobra que es el rey de la noche que parece ser que podremos conseguir y ya está bien por hoy os recuerdo que podéis seguirnos a través de cualquiera de las redes sociales también del canal de telegram funconianos al día y por supuesto que te suscribas a este canal y le des a la campanita por supuesto no me voy a ir sin deciros que no hacer nada es difícil porque nunca sabes cuando vas a acabar nos veremos en el próximo vídeo